El próximo espacio es una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin. Continúa esta tarde lo que comenzó ayer con el torneo Escllausura, ¿no? Esta es Escllausura, esta es un lío, ¿no? Por ahora, quinta fecha. Quinta fecha. Plaza goleó en la cancha de Fénix 4 a 1. Después Defensor Sporting venció a Torque 2 a 0. Le ganó bien. Y Peñarol, injustamente, injustamente para mí, le ganó a Deportivo Maldonado. Duro. Y continúa primero. No jugó a nada, Peñarol. Y como dijo Tito, no sé si fue Seba o quién, o Martín, alguien dijo, no pateó al arco Pablo, no pateó al arco en el segundo tiempo ni una vez. Ni una vez. Y la primera vez que llega al arco contrario es gol por un error, por no decir una macana grande, de la defensa de Deportivo Maldonado. Y Peñarol ganó. ¿Se fueron contentos? Sí. ¿Siguen primero? Sí. Pero debe ser preocupante porque ya la quinta fecha y Peñarol no da pie en bola. Y a pesar de todo, sigue primero. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la cañada cuando el gato pasa el trote? ¿Cómo eres esa? Es esa. Es esa, está bien. Bueno, Pablito arriba. Bueno, muy bien. Uruguay, Uruguay. Sí, vamos a seguir un poquito con la selección uruguaya para hablar de... Ah, perdón, perdón. Nada más para cerrar eso. Sí, sí. ¿Por qué este jugó sin bar el primer tiempo ayer? Ah, no había. ¿Había bar? No, no. ¿Por? Ah, no, mirá que... Dos jugadas dudosas. Y siquiera el bar llamó para revisarla, dije... Ah, no, irónicamente los... El bar habrá llegado en el segundo. Pero, Tito, no, mirá que capaz que alguno piensa que no hubo, eh. Mirá que capaz que alguno piensa que no hubo. No, no hubo. No, porque... Lo que pasa es que irónicamente, Tito, pregunta. Si el bar no llamó es porque coincide con la decisión del árbitro. No hay... No hay revisión. ¿Usted no desconfiaría? Mejor dicho, hay revisión pero interna. Está bien, está bien, Pablo. Está bien, Pablo. Pero digo, a veces llaman para revisar jugadas que son claras. Y en este caso, vamos a ser justos, en la segunda no hay nada. Pero en la primera... Ah, ahora le preguntamos... Me da la sensación de que es un penal bastante... Andá acá. Pero, pero, pero... Vámonos, vámonos. Jorge, te voy a hablar... Vení, me voy. No, 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 no. Te voy a hablar generalidades. No cuadas específicas. Está todo de vivo acá. Está todo de vivo. Tenemos... Tenemos... Se levantó a las cuatro y vino caminando. Sí, sí. No, pero no puede ser. Vos, tenemos un árbitro internacional. Requerido por todo el mundo, hasta por Interpol. Si resulta que no vio el partido. No, es una fiesta, yo no lo vi. Pero te hablo... No, 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 ya está. Seguí en la fiesta, seguí en la joda. A mí te vas a hablar de Uruguay. No, no, pero dejame hablarte. Te hablo temas generales de la mano. Ni los propios árbitros saben lo que cobrar. Siempre es lo mismo. Pero, Jorge, no es a nivel uruguayo, es a nivel mundial. Ni los propios árbitros saben qué cobrar. Pero es facilísimo. Yo me la juzgué para que... Déjense de embromar de que si le pegan el cuerpo y después le pegan la mano, no hay que cobrarlo. Hay que seguir midiendo la intencionalidad. La intencionalidad la tiene que medir el árbitro. Así que, si hay un movimiento del jugador hacia la pelota, hay que cobrar penal. Nada de que si lo tenía ampliando el espacio, si realmente abrió el brazo, hay que cobrarlo. Han sucedido en esta última semana, como le sucedió a Uruguay el otro día. La mano del atacante, por más que me diga que James Rodríguez le saca la mano y la pone para atrás, que no la quiere tocar. La mano del atacante es siempre mano. Y más cuando termina en gol. Así que dejémonos... Todas estas modificaciones que ha querido hacer el departamento de arbitraje de la FIFA han sido perjudiciales para la actuación de los árbitros. Los árbitros entran confundidos dentro de la cancha de fútbol. Aparte de la incapacidad que tienen algunos, entran confundidos con las instrucciones que le dan. Están mal instruidos y por eso son las decisiones que se toman mal y crean desconfianza en la gente. Pablo, bueno, mirá. Justamente, ya que tocó el tema de James Rodríguez, vemos tres, cuatro, cinco jugadas de mano por fin de semana a nivel local y a nivel internacional. Y vemos que los criterios son totalmente disímiles. Entonces, en realidad, es muy difícil. Yo de la uniformidad de criterio de los árbitros vengo escuchando hablar desde que yo era chiquitito. Así se decía, hay que uniformizar los criterios. Y no había bar, no había nada. Es imposible. Cuando hay interpretación, cada uno interpreta de manera diferente las cosas. Y bueno, nos tocó absorber el gol de Colombia. Pero vayamos al rendimiento del equipo. Yo veo, en primer lugar, una selección con muy buenas intenciones. Un equipo con muy buenas intenciones. Y por momentos, mucho más intenciones que realidades. Y la verdad, no me preocupa. ¿Por qué? Porque no puedo ver un equipo perfecto con cuatro prácticas. Pablo, perdón. ¿Te gustó? Me gustó. Porque Tito dijo que no le gustó. A mí me gustó. Entonces, necesito, necesito... Para no. Ahora voy a actuar contigo, entonces necesito rebatir lo que dijo Tito. No, no, no. Estamos de acuerdo, ¿no? A mí me gusta la propuesta. Me encanta la propuesta. Hay que decirlo. Porque hay cosas que son de Bielsa. Y creo que hay cosas que no son de Bielsa. ¿Qué cosas no son de Bielsa? Uruguay tiene siete llegadas importantísimas en el primer tiempo. Cinco son jugadas claras, netas, de gol. Ahora, a un delantero del Manchester, a un delantero del Liverpool, y a un delantero del América de México, ¿Tiene que venir Bielsa a enseñarla a definir? Yo creo que no. En todo caso, si esta dificultad para definir jugadas se sigue sosteniendo, Bielsa tendrá que tomar otras opciones. Yo no entendí por qué no jugó Maxi Araujo de titular el otro día, porque había hecho un partido en la primera fecha. Y la insistencia con Pellistri por el lado derecho, de repente, amerita alguna variante. Sobre todo después del muy buen partido que había hecho en Ecuador Canovio. Me da la impresión que por ahí puede haber variantes que le pueden dar otra cosa al equipo. Pero también vi un aumento importante en la calidad en determinados sectores, con la presencia de Ronald Araujo, que le dio calidad de verdad al equipo, un clase A y un partidazo. De Nantes, que tuvo que jugar el peor uno contra uno del partido, contra Luis Díaz. Y en el primer tiempo se lo comió en dos panes. Jugó de stopper. Pero todo el equipo juega a stopper, porque lo que plantea Bielsa es poner uno contra uno en toda la cancha. Él arma el equipo. El cambio de Piquerez rápidamente a la mitad de la cancha es porque sobraba un hombre de Colombia a la mitad de la cancha. Lo mueve a Piquerez. Quiere decir que tiene plan B también. Lo saca de la zona. No, como dice que no tiene plan B. Para él no es un plan B. Pablo, para él es una variante. Nada más. Es una variante táctica. No, seguro. Para él es una variante. No tiene plan B. Pero vamos a protestar. Pero vamos a discutir también si tiene plan B. Vamos a dejarnos joder. No, no. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Cuál es el plan B? Bueno, pero Jorge. Estánicos tienen dos planes, por lo menos. Tito. No, variante es que es distinto, Tito. Variante. Pará, pará, Jorge. Variante, porque si vos cambias ostensiblemente, si vos, por ejemplo, pasás un 9, lo pasás de zaguero, o un medio punta, lo pasás de punta entero, bueno, ahí, sí, pero la variante, ¿cuál fue? Porque varió. Porque había superioridad numérica en la mitad de la cancha de Colombia, y entonces mandó, porque él pensó que John Ortiz iba a jugar de puntero, y no, de puntero puso a Borré, y en la otra punta puso a Luis Díaz. O varió, varió, varió el rival. Entonces, claro, y como él varió el rival, porque él ni pensó que James Rodríguez iba a jugar, y James Rodríguez jugó, pero no jugó de 9, jugó como un medio punta arrancando atrás. ¿Pero James Rodríguez cuando fue 9? Entonces, quedó con 3 en el fondo. Sacó a Piqueres de lateral y lo metió más al medio. Bueno, 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 una frase, permitíme una frase chiquita, para redondear. Tuvimos muy buenos ataques. Tampoco. Y no definimos error grave en un partido de alta competencia, y cometimos defensivamente dos errores muy graves que no se pueden cometer. El más grave de todo, adentro del área, cuando regala la pelota a Ugarte, y nos salvamos. El otro, una pelota que Piqueres no puede perder, aunque esté jugando en una posición casi improvisada, que no puede perder, y termina en el gol. Eso es la falta de trabajo. Eso es la falta de trabajo. El tiempo de trabajo. No falta de trabajo. Jorge, cuando vos decís... Increíble, perdóname. Estamos analizando Uruguay, que te llegó 5 o 6 veces cuando antes no llegábamos ni uno. No, no, no. ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¿Y cómo ganábamos 3 a 0? ¿De hacían los 3 goles en contra los colombianos? Hace 3 años ganamos. No defiendas lo absurdo. No, lo absurdo. ¿Te parece lo absurdo? Por favor. Ayer, te digo, mirá qué fácil, mirá cómo te la arreglo. Llegó 3 veces. ¿Quién? 25 minutos, 30 minutos. Llegó 3 veces en Plaza Colonia y hizo 3 goles. No me preguntes casi. Eficacia. Eficacia. Y bueno, y entonces Uruguay también, eficacia. Llegó 3 veces, casualidad, pum, 3 goles. Después nos comimos cuaternos también, ¿eh? Porque también acordaste. Acordaste, ¿qué otra época? Ya en 3 presentaciones tuvimos 18 situaciones de goles. El tiempo de trabajo ajusta a los errores que vimos el otro día. Falta tiempo de trabajo. Para más fácil. Vamos arriba los que juegan para adelante y no se garcan. Vamos arriba nomás. Vení, vení, vení. El 9.4 lo hicimos. Bueno. ¿Qué está mal? No, está mal. No, está mal. ¿Cómo? Si vos le podés decir... Si vos le podés decir que clasificamos igual. Si ya está clasificado. No sé. Pero entonces nos hablamos más. ¿Y para qué vamos a hablar de Uruguay? Pero vos, ¿y para qué hablas de punto vos? Si en total estamos clasificados a mí. ¿Y por qué no voy a hablar? Por eso. ¿Para qué hablas de punto? Pero vos haces... Se ataca solo. No, no. 15 años. 15 años y en 3 partidos llegamos más veces que en los 15 años que dirigió Tabárez. Se ataca solo después de cierto momento. Hasta cierto momento se le defendía. Siempre se atacó solo. Siempre. Nunca jugó al ataque. Cortita y al pie agregando lo que dijo Pablo que mucho coincido. Lo que nada escuché, que fue un desastre el medio campo. Bueno, por eso yo quiero... Porque Balmarde no la tocó. Dejalo hablar a lo más. Balmarde poquito. Dejame el remar de los cinco puntos. De la cruz poquito. Y jugarte desconocido. Y ahí empieza el problema. Sí, está bien. Perdóname. No, no, no. Yo quiero decir algunas cosas. Me pones nervioso. El estilo Vivenza parece fantástico. Ir a buscar permanentemente. Como lo hacía Carrasco en algún momento. Y no es con pararlo. Porque si Carrasco sacaba a Nande y quedaban tres en el fondo. Ah, lo mataban, eh. Y nos hacían los tregoles. Carrasco no, no sirve para nada, no sabe defender, no trabaja la defensa. A Vivenza le pasó lo mismo. Lo vivimos. Le pasó lo mismo. Pero Vivenza tuvo la fortuna que pagaron dos pelotas en el palo y que Luis Díaz, como dice Tito, la manda a la nube. Y después, bueno, viene el penal y el empate. Cuando vos decís plan B y se habla tanto del plan B, yo creo que los técnicos, como dijo Pablo, tienen plan A, plan B, plan C, plan D. Pasa que está marcado el estilo Vivenza que un plan B sería cuando las cosas no salen, meter dos nueve y tirar pelotazo a la olla para buscar un gol del empate desesperado, un gol de una victoria que tenés que ir a buscar. Eso en Vivenza no lo vamos a ver. Creo que a eso nos referimos cuando hablamos del plan B los uruguayos, cuando estuvimos acostumbrados mucho tiempo a ir a buscar a la retranca, dale, vamos, que somos uruguayos. En eso en Vivenza no lo vamos a ver. Pero yo quería marcar eso que decía Tito. En la mitad de la cancha no anduvo bien. De la Cruz tuvo en el segundo tiempo un enganche, un remate que pasa cerca. Valverde no trascendió, está lejos del arco. Ugarte. En el último trabajo del partido Valverde fue muy importante, sobre todo después que entró Terrascaeta. Armaron un muy buen circuito. Ahí nombraste a Terrascaeta que entró notable. Ahora, no solo marcar lo negativo, no nos quedemos con esos dos que dice Seba y coincido con él, que te marcan lo negativo y lo ponés con mayor peso en la balanza. Creo que hicimos muchas cosas bien, como dicen ustedes, 6-7 llegada. Y bueno, no se dio la victoria, pero hay que marcar lo que está mal también. No, no, todo está bien con Vivenza. Hay cosas que se vengan. Y por supuesto, por eso, dejadme que hable tanto Martín como José Vista. Claro, claro, nos estuve escuchando muy atentamente, necesito que me des o que sea tres minutos. Atá, tranquila, dale, cabeza, tres minutos porque... Contra, teneme, por favor, ponchame. Voy a solicitar un poco la asistencia de mi querido amigo Seba. No, no, hay que decir otra cosa. En primer lugar, para arrancar, no estoy de acuerdo con lo que básicamente dijo Tito. Un poco también... Lamentable, fue lamentable. Ah, este, para ser, digamos... Me quedo tranquilo. Para ser, no, no, yo si te quedas tranquilo te puedo decir otra cosa. Pero hay que argumentar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me quedo tranquilo. Sí, lo voy a atender. La primera sensación que a mí me da, y creo que nos da a todos, es que nuestro querido entrenador, Marcelo Vielsa... Querido. Sí, querido, porque es de todos. Sí. Nos acerca siempre, constantemente a la victoria. Siempre. En cualquier estadio. Eso es lo que me tengo para decir. Y eso, la verdad, como uruguayo, como exjugador de fútbol profesional, no me había pasado probablemente en décadas de sentir que cuando voy a un lugar determinado no se toma en cuenta la altura, no se toma en cuenta la temperatura o el calor. Entonces, desde ese punto de vista, lo celebro, lo aplaudo. ¿Está bien? Dos. No estoy muy de acuerdo con algunos comunicadores que dicen que hay que contextualizar y tener en claro el contexto. Yo creo que Vielsa sí que lo tiene claro. Y como su filosofía y su estilo es, y que el que pregona y el que le tramita a los jugadores es el de buscar el protagonismo, ir al frente, lo hace en la altura de la paz, lo hace en el calor de Barranquilla, lo hace en el Llano Montevideo, y no importa a quién esté enfrente. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Y eso tiene un valor agregado, que es concientizar a los jugadores y que los jugadores definitivamente capten ese mensaje y lo pongan de manifiesto en la exhibición futbolística, por así decirlo. Y yo creo que los jugadores están convencidos. Y eso es a tiempo que no se vea en la selección. Después, bueno, por supuesto, para alcanzar la excelencia, Jorge, hay que mejorar y hay que trabajar. Pasaron tres partidos y dos de ellos, no nos olvidemos, que fueron en contextos realmente complicados. 35 grados el otro día y un partido realmente perdido contra una selección que para mi gusto ha recambiado de la mejor forma como Ecuador. Otra es pésimo. No lograron recambiar. Chile no logró recambiar. Paraguay ni hablemos. Tiene que agradecerle a la FIFA que está clasificada por el 2030, porque si sigue así, la verdad. O sea, y sin embargo, en esos feudos, hemos conseguido de alguna manera ponernos al frente de alguna manera y la sensación que nos deja, si bien pudimos haberlo perdido, es que yendo al frente, sin renunciar a lo que propone el entrenador, se consiguió un empate. Puedo seguir, ¿eh? No, no, te voy a decir algo, Martín. Sí. Y no te enojé. No. Pero yo siempre dije que Lucas hubo más que vos, porque vos pediste tres minutos. ¿Y llevó? No, y el otro pidió cinco. Ah, ok. Sí, cinco. Está bien, está bien. Y ahora vas a ver además cómo se lo va a producir Uruguay contra Bolivia. No nos olvidemos para noviembre. Y otra cosa. Contra Bolivia veremos una exhibición a tu Uruguay duro. Quiero nuevamente que Tito interprete el desarrollo y... Tómame, gracias. El desarrollo y conocimiento es lo que estoy haciendo. O sea, insisto, debemos mejorar para alcanzar la excelencia. Seguro que hay que mejorar. No existe otra manera que el trabajo y la sucesión de trabajo dicen que el hábito es... Hacia el monque. Exacto. Pero además, uno se tiene que habituar a hacer lo que en este caso pide Bielsa. Los grandes entrenadores han dicho toda la vida que la repetición es la madre de la perfección. Exactamente. Pero eso no pasa en el futuro, eso pasa en todos los órdenes de la vida. Vos tenés que entrenar, entrenar, ensayar, ensayar. Exacto. Hasta lograr la perfección. Exacto. Pero si lo repetís... Cinco prácticas. Exacto. Y cinco, seis prácticas. Y la sensación creo que es plural a nivel de todos los... de todas las personas, de toda la gente, de todos los uruguayos, es que nosotros vemos más cosas positivas que negativas. Sí, claro. Y creo que es por ahí. Bueno, pero... Me convenciste, me convenciste. Está bien. Creo que es por ahí. Está bien. El poder de perfección... Gracias. Me voy a decir una rusa de ti, tú me voy. ¿Me puedo ir? Porque ya conseguí lo que quería. A ver, a ver. No, esa última frase está bien. A ver, se viste. No, primero agradecerle a toda la gente que está mandándome mensajes a esta hora. Les quiero agradecer. Muy bien. Por favor, decilo. Aplausos para Martín. Gracias. Aplausos para Martín. Sí, acá aplaudimos bien. Este es el uno, es el uno. No, pero... Porque hay gente que manda mensaje ahora que dice que cuando habla esa mesa tiene que bajar el volumen porque gritan. Esa mesa grita y tiene que bajar el volumen en la casa y cuando hablamos nosotros esta mesa pausa. Nosotros somos la barra loca. Este ritmo... Lo que pasa es que tenemos carácter y personalidad. ¿Qué es lo que le falta a Uruguay? Le falta un líder futbolístico. Le falta un líder futbolístico y un líder anímico. Nadie habla en Uruguay. Son todos mudos. No se juega el fútbol mudo. Sí, señor. Hay que hablar. Sí, señor. Faltan líderes. Aparte de que falta trabajo, faltan líderes. Y en los equipos hay líderes futbolísticos y líderes anímicos. Y Uruguay no los tiene. Yo sé que hay que buscarlos. Ha aparecido de la Cruz futbolísticamente, Hernández anímicamente. Pero faltan. Nos falta personalidad de equipo. Falta laburo. Y aunque a Pablo le parezca mentira, hacemos ocasiones de gol, definimos mal y son jugadores que juegan en alta competencia y sin embargo hay que enseñarles a definir. Por lo tanto, si estás poniendo jugadores que no saben definir, cambia a los jugadores. Cambia a los jugadores. Y bueno, es lo que tenemos que hacer. Porque no podemos pensar que Brian Rodríguez se enfrenta en frente a un arquero mano a mano y no tiene la capacidad de eludirlo hacia el costado. No, le tira, un golero que se tira con las piernas ya regalado y se la deja entre las piernas. Puede pasar, Jorge. Pero no puede pasar. No puede pasar. ¿Cómo no puede pasar? ¿Cómo no puede pasar? Pero ponen la computadora. pero además, no, somos todos somos todos viendo el partido con el aire acondicionado. Somos todos somos todos analizamos con el aire acondicionado y estamos así. ¿Cómo no va a definir? ¿Cómo no va a definir de otra manera? Así estábamos. Permiso, así estábamos. Eh, Prat, ¿cómo vas a definir el aire acondicionado? Bueno, pero no somos profesionales. No, bueno, pero andás a jugar a la Barranquilla. Para algo juegan como profesionales. Bajá la pierna que tengo que pasar, dale. Sí, por abajo. No, digo, en serio, me parece que son partidos, lo marcaba Martín como un contexto que me parece formidable, como todo lo que hace Martín de Campo. La altura de Quito hay que poner un contexto y lo que significa Barranquilla del calor. Y ahora, cuando juega en Argentina con el problema económico que hay en Argentina, también va a incidir. porque capaz que algunos se quedan. El dólar, blu, subiendo el dólar, blu. Se cambió el partido, no es en Buenos Aires. Bueno, pues Argentina. Se juega en el qué, perdón. Y vamos a hablar con el dentro. Tito, es un tema que no quería plantear, porque si quieres hablar de problemas económicos, no creo que estemos mucho mejor nosotros, ¿eh? Bueno, pero por algo la gente va para allá. Y, ¿sabes quiénes? Va para allá porque tiene guita. Mirá los ojos. que no tiene guita, no se movió nunca. No se movió nunca. No se movió nunca. Octalmo Plus. Uruguay nomás. Por encima de los técnicos, a mí que me importan los técnicos. ¿Qué debate? Pero, ni mi ley se anima tanto. Ya está. Bueno, las hinchas del técnico que gane, que gane, que sea campeón, que sea campeón. Me interesa que sea Bielsa, Tabárez, Pichón Núñez, Roberto Fleita, Omar Borràs. Bueno, vos sabés que hoy en la mañana, Mr. Chip, el español, publicó en Twitter, en la ex Twitter, una estadística donde Tabárez es el segundo técnico a nivel mundial en ganar más partidos con la misma selección. ¿Opa? Sí, pero compara aquí, si hay algún otro o no. Opa. No salió de la historia. Es histórico. El que está primero es Joaquín Lowe, el alemán. El alemán. ¿Cuánto dirigió? Y si no dirigió 15, 15 y 14. Anda ahí, anda ahí. Por eso, anda ahí. Por eso, está bien. Tabárez tiene más de 200 partidos con Uruguay. Está por encima de Didier Deschamps. Mirá. Tabárez, entre otros. Gustavo Plus es un nuevo consultorio hostalmológico para toda la familia en pleno centro de Montevideo. Podíamos ir. Sí, sí, varios tendríamos que ir ahí. Profesionales con más experiencia en todas las áreas de la hostalmología, calidez humana, en la atención y sin demora, agendá a través del WhatsApp tu atención. Y este que viene, señores, si ustedes necesitan un psicólogo, pasen por aquí que con muchísimo gusto les vamos a dar seis tarjetas distintas. La mía tiene dos atenciones, de mañana, de noche y de vez en cuando hasta de madrugada tiene el loquero mío. Incluso feriado, ¿no? Sí, sí, los feriados. El 12 de octubre que lo festeja, qué bien, el 12 de octubre y hoy es 14. Y el lunes se festeja el 12 de octubre. Ah, qué verdad. Pero el himno cuando se cantó. Bueno, sí. Y fueron a la Florida y dos. No estoy de acuerdo con el cambio de las fechas de los feriados. ¿Estás de acuerdo? No. Hay que generar turismo y tener... Avicola del Poyote cuida su cadena de producción de gallinas reproductoras, de polvo fértil, de sincubación, molinos, raciones con granos seleccionados, gente especializada en las grajas de cría y una excelente faena gracias al personal calificado que poseemos. Por eso podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país. El Poyote. Fresco y natural. Hoy cuando buscas un auto buscas que tenga alguna cosa que el tuyo si es que lo vas a cambiar, la mejor toma que está en Automax en cualquiera de sus dos casas, tenga alguna otra cosita. Pero de esas cositas vas a encontrar muchísimas, pero lo que no vas a encontrar es la garantía mecánica que te ofrece de Automax desde hace mucho tiempo. Porque de Automax... Te vas en coche. Blanco y Espino en Montevideo copó absolutamente todo. General Flores, Avenida Graciada, Vilar Deboe, Estero Bellaco, era, ¿no? Esa. Sí. Ahí está. Pero el Maldonado, el Maldonado sí, todas y todas. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 42 24 32 69 o en www.blancoyspinoaberturas.uy En Maldonado, Aparicio, Sarabia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. ¿Necesitas hacer un techo? ¿Alguno necesita hacer un deck? Una pérgola. ¿Vos querés hacer una pérgola? Sí, necesito una pérgola. ¿Saben quién tiene la solución? Cucu de Siles. Terni, el número uno, Maderas. Terni te recomienda a gente su confianza para que te quede súper conforme si es que no te animás a hacerla. ¿Eh, Cevita? ¿Vos la hacés vos? Sí, yo. Está brillante. Mirá, escuchá alguno de los tantos productos que tiene Terni. Postes, tirantes tratados, tejas, aislantes, chapas y muchas cosas más. Y esta oferta maravillosa. Tirante Curupay, 2 por 6 por 4, 50 a 90 dólares. Y si tenés tarjeta Scotia Bank, 18 cuotas sin recargo. Unos locos son entonces. ¿Este reo de Tancu? Avenida, señora Natasio, a pasito del puente de las Américas. No hay como errarle. Este chiste se lo quiero mandar de regalo a Gabriel, hermano del Chubo allá en New Jersey en la estancia. El cocinero de la estancia de lo que me reé. Aparte, un gauchazo el tipo. La parellada. La parellada, la estancia, sí, un beso a la señora Marta, la dueña. Lamentablemente el esposo no está más, pobrecito Lino y a sus hijos. La verdad nos trataron a las mil maravillas. Un gallego estaba embargado mal, tenía una carpintería, estaba embargado, le iban a embargar las máquinas, estaba endeudado mal. Dijo el gallego, yo me la juego. A romperse en madera se hizo una escopeta de madera, ¿viste? Dijo, robo un banco, yo me la juego. A romperse en madera, repito, se hizo una escopeta, la pintó de negro, fue al banco y le dijo al tipo, vamos, o me das toda la plata o te cago a palos. Ya venimos, señores, no se vayan. Hay más, a propósito, mañana comienzan a venir los que quieran de aquellos que se postulan a presidente de Peñarol. Ya tenemos comprometida la presencia tanto de Barito González, que será mañana, como la del señor Novick el otro fin de semana. ¿Del oficialismo por ahora? Nadie nos dijo nada. pero estaría bueno que el que gane, después que gane, que venga, ¿no? Porque se ha pasado. Ese es otro tema. Pausa y ya venimos. Este espacio fue una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin. Uno sin el otro no es igual al Paraguay